Como decía Darío, somos más de 20 personas en el equipo creativo y en el equipo de realización. El programa Produce en el País permite que toda la realización sea local. Entonces han trabajado más de 20 realizadores y realizadoras locales, hacedoras culturales de Esquel y de Trevely en la realización del vestuario, usando materia prima local, trabajando las materialidades locales y pudiendo producir acá en Esquel y en Trevely, que eso para nosotros tiene muchísimo valor, que todo puede ser generado localmente. El Teatro Nacional Cervantes, dentro de la producción, prevé también que el diseño de vestuario, de escenografía, de sonido, de iluminación sea local. Han estado trabajando con nosotros Federico Murta, que es la iluminación, Ignacio Cantumas D'Aches en todo el diseño de la música, Julio César Calvo en la realización escenográfica, Glenda Lloyd en la realización de vestuario y el equipo técnico de la Secretaría de Cultura, que nos ha brindado todo el apoyo para poder llevar adelante los ensayos. Fueron dos meses de ensayo y lo que van a ser las funciones. El estreno es el viernes y vamos a tener funciones de jueves a domingo. Van a ser entradas gratuitas y también dentro del programa está previsto un espacio de taller, educativo a la comunidad. Va a ser un espacio para poner en diálogo la obra y cómo fue producida con nuestra cultura local y cómo se sitúa esta producción acá en Esquel. Así que invitar a la comunidad a participar es un evento importante, no solo para nosotros sino localmente. Y es una instancia para que la comunidad pueda dialogar también con el teatro y las producciones locales. Así que bueno, volver a agradecer al teatro y agradecer a la Secretaría de Cultura. Si quieren nombramos a todo el equipo de actores y actrices. Son Jairo Bedoya, Rubén Pazalacua, Iliana Scaglia, Camila Guillar, Antupay Yacano Campo, Judit Delpino y... ¿qué me está faltando? Me falta bien. Y Nene Guitart. Eso me faltaba. Son siete actores y actrices locales que están en esta producción. Y bueno, más que agradecido, estuvimos dos meses de ensayo en el auditorio. Volver a usar una sala pública local después de todo un año en el que no hemos podido trabajar con tanto público nos pone muy felices a todos. Así que muchas gracias.